¿Han escuchado hablar de Ray Dalio? Es un inversor, pero muy reconocido y muy exitoso a nivel mundial. Hoy por hoy tiene 72 años y ha dedicado gran parte de su vida a la investigación de lo que son los ciclos económicos de los países. Cómo es que una potencia número uno del mundo asciende, permanece en el top y después cómo viene el declive, cómo se cae y cómo es reemplazado por la siguiente. Ha estudiado prácticamente todos los casos desde Roma hasta hoy, pero en su libro pone un foco muy grande en los últimos 500 años. Que son el imperio neerlandés, o sea Holanda, después de ahí viene Gran Bretaña, Estados Unidos y cómo Estados Unidos está en el declive y empieza a aparecer China. Todo esto lo vamos a ver ahora. Ray Dalio lo escribe en un libro, pero hizo un video donde muy didácticamente resume todo esto. Está muy bueno, lo dejan en la descripción, véanlo porque este video que voy a hacer está basado en el video de Ray Dalio. Creo que vale la pena que vayan a la fuente, por supuesto, en el caso de que sepan inglés. ¿Qué tal chicos? Soy Camano, si les gusta el contenido de todo lo que es inversiones, economía, finanzas, este es su canal. Pero aparte de mi canal de YouTube tengo Twitch, Instagram, Twitter y un conjunto de redes que dejo en la descripción. También en la descripción va a estar el link a Crypto.com que es mi patrocinador, a mí me ayuda muchísimo si hacen clic en el link y se hace una cuenta. Pero es completamente optativo chicos, es solamente para el que tiene ganas de colaborar conmigo, ayudarme. Ahora, dicho esto, pasemos a hablar un poquito de Ray Dalio. Como les dije, es un gran inversor. Ray Dalio hizo uno de los mejores videos que he visto en Cuento Economía. Este video que hizo, el libro está muy bueno, pero en un video deja resumido gran parte del contenido del libro. Vale la pena verlo, les digo. Y después sí me di cuenta que en inglés hay un montón de videos al respecto. Pero en español nadie lo ha mencionado cuando es un video que ya tiene 10 millones de reproducciones. Un libro que es una locura lo que se está vendiendo y que realmente estamos viendo algo único en la historia. Por eso vale la pena mencionarlo. Les dejo la fuente en la descripción, recomiendo que vayan ahí. Acá voy a hacer un resumen. ¿Por qué? Porque lo que voy a incorporar acá es el rol de Bitcoin. Es algo que no trata Ray Dalio, no lo trata, pero que creo que es muy importante. Adicional a esto, ¿cómo funcionan entonces los diferentes imperios? Aproximadamente el cambio de hiperpotencia mundial, o sea la potencia económica número uno, es cada 250 años. Por supuesto que esto es un cálculo promedio. Puede durar más, puede durar menos. Eso no lo podemos saber, depende de cómo se vaya manejando. Pero el promedio está en 250 años. Cuando viene la caída, otra potencia está en ascenso. La potencia en ascenso y la caída de la potencia actual demora unos 10 a 20 años. En este momento estamos en esos 10 a 20 años. Estamos viviendo la caída de Estados Unidos como potencia número uno y el surgimiento de China. Ese es el momento actual que estamos en la historia. Entonces lo voy a dividir, o mejor dicho, Ray lo divide en tres etapas. Y el primero es el ascenso, de RAISE, que sería el ascenso. En el ascenso, ¿qué es lo que pasa en un país? Para que se pueda identificar, empiezan a haber unas políticas en las cuales sucede lo siguiente. Primero que nada, empieza a invertirse en la educación. La educación empieza a dar frutos en lo tecnológico, que mejora la producción, ergo la rentabilidad, y hace una espiral de crecimiento muy grande. Esto no lo viven nada más un país, lo viven muchos en simultáneo. Bueno, podemos decir que ahora mismo, en este preciso instante, chicos, está bien, una potencia es Estados Unidos, pero también está Australia, está Canadá, tenemos Irlanda creciendo como potencia, tenemos Alemania, y hay un montón más, ¿no? Que se les podrían ocurrir a ustedes. Entonces, realmente hay muchos países que efectúan esto. Y empieza el ascenso del país, donde la calidad de vida empieza a aumentar, donde la gente empieza a tener dinero, donde las clases bajas incluso viven muy pero muy bien, y es el momento de auge, ¿no?, donde empieza el crecimiento. Sin embargo, sin embargo, esto es muy relevante, hay que tener en cuenta una cosa, hay otra potencia que domina. En el momento que Estados Unidos empieza este crecimiento, la potencia dominante era Inglaterra, era Reino Unido. Reino Unido hasta cuando lo fue? Hasta la Segunda Guerra Mundial. Ahí es cuando viene el enroque y cambia completamente, y el que pasa a la delantera es Estados Unidos. ¿Y antes quién era? Antes era Holanda. En realidad era el Imperio Holandés, o el Imperio Neerlandés. De hecho, solamente para poner una pausa, en algún video, cuando hablaba de los riesgos de invertir en NFT Games y todo esto, mencioné la burbuja de la crisis de los tulipanes. Y la expliqué, de cómo podía eso replicarse en el mundo de los NFT. Y que había que tener cuidado al invertir por ese motivo. Bien, eso lo hice en un video dedicado a inversiones en NFT. Seguramente vuelve a hablar del caso de la crisis de los tulipanes, en un video justamente hablando de los mercados. Porque es muy relevante. Siendo potencia mundial, al ingresar cerca de su declive, el Imperio Neerlandés, o sea Holanda, sufre una de las primeras burbujas registradas, por lo menos. No registradas por la humanidad. Y es que no fue la primera. Ahora, hubieron más, probablemente, pero no están registradas. Hablo que están registrados que eso sucedió. Bien, viene el ascenso del país. Ahí está todo el mundo feliz. ¿Qué pasa después? ¿Cuándo se llega a la cima? ¿Cuándo es que llega un país a ser top? Es cuando su moneda, la moneda propia de ese país, se convierte en reserva de valor. O sea, cuando todos los países del mundo utilizan o consumen o demandan esa moneda. Y la tienen en sus bancos centrales, o la tienen en diferentes lugares para preservar valor. Incluso que prefieren hasta adquirir la base de deuda. No importa. Que buscan tener esa moneda. Hoy en día es el dólar. Todo el mundo busca el dólar. El comercio internacional es en dólar. Completamente. Estados Unidos en deuda, ¿sí? Para incluso conseguir más moneda. Entonces, ahí empieza el circuito que estando en la cima, complejiza al país de la cima. Porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo empezó la cima para Estados Unidos? Con los acuerdos de Bretton Woods. Los acuerdos de Bretton Woods, saben lo que es, 1944, los acuerdos que vienen, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la crisis del 30, tras todos estos conflictos, surgen los acuerdos de Bretton Woods, donde entre diferentes cosas que suceden, aparece el famoso FMI, Fondo Monetario Internacional. Es una de las cosas que pasa. Y el FMI, ¿en qué opera? En dólar. ¿Cuál es la función del FMI, básicamente? Permitirle a los países la espiral financiera y la emisión de dinero y cuando entren en una burbuja, en una crisis, inyectar capital con deuda, dar un préstamo, para ayudar a levantar. ¿Sí? Es un invento keynesiano. Definitivamente lo es porque Keynes fue una de las personas que estuvo en los acuerdos hablando sobre este tipo de mecánica. La propuesta de Keynes era otra, no era el FMI, pero era muy similar. Termina ganando el FMI, pero es una apuesta muy similar a la que propuso Keynes. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? A partir de este acuerdo de Bretton Woods, 1944, ok, en este momento ya se termina tomando como asumido el dólar como la moneda de reserva. ¿Se va a cuál? La libra. O sea, ese es el momento donde Estados Unidos le gana a Reino Unido. Antes había pasado, también de una forma muy similar, cuando Reino Unido le gana a Holanda. ¿Sí? Como vemos, son ciclos. Son todo el tiempo ciclos. ¿Pero qué es lo que tiene esto? Bueno, que todo el mundo te demande una moneda a vos te permite emitir esa moneda y al tener demanda, no inflaciona porque tiene demanda, ¿no? Eso lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Tu país empieza a crecer a velocidades impresionantes. Crecimiento, crecimiento, crecimiento. Este crecimiento que estamos teniendo genera muchos conflictos también. Tu país es más caro porque hay más dinero. Eso empieza a ser más rentable producir en el país de al lado porque tu país estando en la cima es más caro que el de al lado. Prefiero producir acá al lado. Aparte, el país de al lado empezó a aprender a aprender cómo implementar la tecnología que vos mismo habías desarrollado. ¿Te acuerdas en tu crecimiento que invertiste en educación, en tecnología, y creciste? Bueno, el de al lado eso no lo desarrolló, pero lo aprendió. Lo sabe hacer ahora y lo hace con mano de obra más barata. Entonces, eso también empieza a afectar. ¿Entienden? Ahora, si simplemente limitaran su crecimiento, las potencias, quizás sería mejor. Pero lo que siempre, antes o después, sucede es que se empiece a emitir dinero. Ahora, el dinero respondía a un patrón o a algo que le daba un valor llamado oro. El oro respondía al dólar. Vos podías cambiar un dólar por determinada cantidad de onzas de oro. Cuando vos emitís más dinero, la cantidad de oro no aumenta, aumenta la cantidad de billetes. Entonces, cuando la gente va a cambiar esos dólares por oro, bueno, empieza a desfinanciar, empieza a desfinanciar, empieza a desfinanciar, el oro se empieza a ir. O sea, la verdadera moneda del mundo hasta este momento era el oro, no era el dólar. Para que se comprenda. ¿Qué sucede? Cuando esto sucede, cuando esto pasa en Estados Unidos y empieza la gente a ir a buscar el oro, las reservas bajan, 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 bajan y nos estamos quedando sin reservas. Es un problema que hoy tiene Argentina con dólares. Por ejemplo, Argentina, mi país, hoy tiene el peso respaldado por dólares. La gente todo el tiempo compra dólar, no quiere peso, pero el peso se hiperinflacionó. ¿Entienden? Si piensan esto que yo lo estoy hablando con potencias mundiales y órdenes mundiales, en los países a menor escala también sucede. Tengo con Venezuela, está sucediendo con Argentina, ha sucedido muchas veces en creces inflacionarias. Entonces, el dólar empieza a desaparecer. El oro, perdón, empieza a desaparecer. La gente tiene mucho billete y lo va a buscar. No va a alcanzar la cantidad de oro para respaldar esa cantidad de billetes. ¿Cuál es la medida que toman? Miren lo que dijo Nick Song al respecto. En las últimas semanas, los especuladores han estado agarrándose una guerra en el dólar americano. La fuerza de una nación es basada en la fuerza de esa economía. Y la economía americana es de manera la más fuerte en el mundo. De acuerdo, he dirigido al secretario de la Treasuría a tomar la acción necesaria para defender el dólar contra los especuladores. He dirigido al secretario Connolly a suspender temporariamente la convertibilidad del dólar en el oro o en otros asesores excepto en las tasas y condiciones determinadas en el interés de la estabilidad monetaria y en el mejor interés de los Estados Unidos. 15 de agosto de 1971 y acá empieza la caída. La caída cuando es cuando un país destruye su patrón. El 15 de agosto de 1971 Nixon lo hace. Destruye el patrón oro. A partir de ahora puedo emitir indefectiblemente. Lo que dice educadamente por supuesto lo que nos dice en ese momento educadamente es a partir de ahora no hay más patrón oro. Ya nadie puede ir a retirar a cambiar dólar por oro. Nadie puede. Él lo dice en carácter temporal más adelante Roosevelt lo haría de forma permanente pero empieza acá empieza en el 71 ¿sí? Es verdad que no es la forma definitiva a ir a temporal pero se instala como definitivo con Roosevelt. Entonces ¿por qué es el principio del declive? O sea ¿sabemos el ascenso? El momento arriba ¿no? La cumbre la cima podemos llamarlo ahora el declive ¿por qué empieza el declive acá? En el instante que destruís el patrón oro liberás completamente la máquina de inflación el empezar a darle la maquinita y la maquinita y la maquinita y que el dinero empieza a florear por todos lados la cantidad de deuda empieza a aumentar la inflación sube incluso a pesar de no sé subir tasas de interés entrar en recesión empieza una crisis de hecho este es el momento donde se empieza también el caos social donde las clases altas y las clases bajas no solamente tienen una brecha muy grande eso no es un problema el problema es que las bajas empiezan a pasarla mal y cada vez más gente empieza a pasarla mal porque los países no dejan de funcionar cuando hay mucha diferencia entre las clases altas y las bajas dejan de funcionar cuando las clases bajas la pasan mal la clase media la pasa mal y que cuando cada vez es menor la cantidad de gente que vive bien porque si vos vivís muy bien y hay un billonario pero yo vivo bien tipo tengo dos autos me voy de vacaciones a donde quiero muy bien bueno quizá mi hijo tenga su oportunidad de ser billonario no lo sé por él va muy bien pero yo tengo el piso garantizado de que me va a ir bien ahora cuando esa diferencia te hace vivir mal empieza el caos social ¿ok? empiezan los problemas graves y ese es el famosísimo declive el declive empezó con Nixon se rompe completamente la moneda y se le empieza a meter muchísima presión a las reservas empezamos en la crisis ¿qué es lo que pasa en este momento? ¿qué pasa con todos los países sin excepción cuando rompen su patrón y empiezan a emitir por encima? la gente tiene una moneda por ejemplo si me estás viendo si sos argentino o sos de Venezuela perdón que siempre mencione estos países son países que lo dividen hoy estos pero si sos de otro país está bueno que lo sepas ¿o qué te va a servir? imagínense que son de Venezuela o de Argentina todo el tiempo están emitiendo ustedes saben lo que es inflación si están en esos países saben que tener un peso hoy es tener medio peso mañana ¿sí? ya perdés poder de compra entonces no lo tenés encima vas a ir a resguardarte ¿en qué te resguardás? en oro en commodities en acciones otra cosa con lo cual esto sube de precio cada vez que un país potencia rompe su patrón sube toda la inversión commodities oro acciones y acá meto la tajada de la que no habla para nada Redalio pero que creo que ahí tiene en cuenta que son las cripto aparece Bitcoin Bitcoin es otra opción ¿y por qué lo quiero mencionar? ¿por qué menciono acá el rol de Bitcoin? porque fíjense lo que le pasó a Alemania cuando quiso recuperar sus reservas de Estados Unidos Estados Unidos le invitó excusas no, pará, pará ahora no ahora no te las puedo mandar o sea el rol es alemán está resguardado por Estados Unidos pero no lo recuperó tan fácil vino el que le pasó a Rusia con las sanciones y a mucho capital Rusia en bancos extranjeros se lo retuvieron no tiene acceso a sus fondos McDonald's en Rusia ¿sí? que está siendo atacado por el gobierno ruso también perdió parte de su propiedad privada entonces ni las acciones están seguras ni el oro están seguros ni los commodities porque los commodities están en crisis ¿qué está pasando con los commodities? tienen un precio en Rusia y otro precio en el mundo los rusos los rusos y los compran así que bajan de precios hace un descalabro completamente un desequilibrio financiero total el mismo producto vale diferente es una locura ¿entienden lo que digo? y ahí aparece el bitcoin y no hay un control sobre tal entonces gana mucha presión realmente la oportunidad que tiene bitcoin de instalarse a futuro es muy grande porque no tiene ninguno de estos conflictos ¿ok? al ser tan descentralizado la verdad es que no pasa ninguno de estos problemas esto quiere decir que las acciones oro o commodities desaparecen ni en pedo no quiere decir eso pero quiere decir que el bitcoin podría ganar mucho peso en el nuevo orden mundial muchísimo peso y ahora ¿de a dónde viene el ascenso de China? en definitiva China está haciendo las cosas inicialmente muy bien hoy casi todo se produce en China la mano de obra barata están siendo incursores en la tecnología y también en las finanzas y no tienen ningún problema en comprarle commodities y petróleo y todo barato a Rusia no hay ningún tipo de inconveniente lo pueden hacer entonces tienen todo a favor esta crisis actual beneficia mucho más a China solamente el tener en cuenta que Estados Unidos tiene un gasto brutal lo cual se convierte en inflación en mantener sus operaciones militares porque nunca una potencia mundial cede su rol de potencia sin ir a la guerra es lo más común del mundo o sea no es que ok perdí ya está no se más la potencia me van a quitar el rol por lo general cuando se vuelve imposible mantenerte arriba buscas la forma bélica de hacerlo entonces está todo dado para que esto suceda y esto es un poquito lo que nos dice Rey Dalio quizás el único bocado adicional es que no tuvo en cuenta Bitcoin es un inversor tradicional las criptas no las tiene muy en cuenta pero existen están ahí y el rol que pueden cumplir es muy importante por ese motivo es que a mí realmente me gusta como opción ¿cuánto dinero hay hoy por hoy metido en Bitcoin? nada la verdad que nada chicos en todo el mundo cripto nada vayan a ver el market cap que tiene Bitcoin comparado solamente al market cap del oro mucho más chicos si lo comparamos con el market cap del mundo no es ni el 1% entonces realmente es brutal la diferencia es brutal lo que va a pasar con Bitcoin dentro de unos años y de ahí viene esta conjetura de que podría ser muy favorable de todos modos como digo acciones oro commodities están muy viento en popa y probablemente veamos a China en los próximos años ya imponerse como el número 1 porque el ascenso de China es brutal hacia arriba mientras que el declive de Estados Unidos hoy por hoy es innegable tan es así tan es así que incluso el propio director de la Reserva Federal de Estados Unidos ya ha mencionado que el mundo podría tener más de una moneda como reserva de valor podría no ser una sola se está atajando chicos está atajando los penales está diciendo ya me la veo complicado no hay vuelta que darle empecemos a abrazar la nueva realidad chicos esto fue todo espero que les haya gustado les mando un saludo chau chicos me la próxima chau tienen chau 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 Gracias por ver el video.